Toma protesta este día el nuevo comandante del sector naval en Cozumel. Esa tarde se llevó a cabo en las instalaciones del sector naval el cambio de mando de las Fuerzas Armadas en la isla, donde el Contralmirante de Cuerpo General Piloto Helicopterista Luis Arturo Torres Valverde quedó al frente de la Fuerza Armada en el municipio. En su primera entrevista a los medios de comunicación, ratificó su compromiso de servir a la ciudadanía de Cozumel y continuar con los proyectos ya iniciados por el Vicealmirante Castañón Zamacona. Afortunadamente ya tengo algún contacto, aunque no directo con lo que es el área, vengo de esta mujer, es como ustedes ya escucharon, que es jurisdiccional, el sector de Cozumel de la Quinta Región Naval. Por tanto, pues todo lo que ocurre antes aquí, pues estamos de alguna manera con conocimiento e igual todos los compromisos que tiene la institución para con el pueblo cozumeleno y naturalmente quintano. ¿Se tendrá la perspectiva con los medios de impuesto? Por supuesto, todo lo que hay importante, todo lo que sea de interés para ustedes, se sabe de tal manera. Y necesariamente necesitamos continuidad, yo creo que gran parte del progreso es la continuidad, no podemos echar a un lado lo que quedó, por lo contrario tenemos que ser resistentes y seguir adelante con lo mismo. Asimismo dijo que seguirá en coordinación con demás autoridades de la isla para garantizar la seguridad de Cozumel. Por supuesto, tenemos que hacer una reunión, necesariamente tengo que presentarme ya en carácter oficial, para con ellos y ponerme a sus órdenes. ¿Hay alguna encomienda principal que traiga? Ninguna señor, ninguna, continuar con los mismos trabajos, continuar con la directiva de la Quinta Región Naval, apoyar a ustedes y prepararnos para cualquier eventualidad que surja, estar para ustedes. Toda la problemática que ustedes han vivido, que conocen del país, que nos está dejando ver también aquí de alguna manera, es lo que pudiera presentarse. Lo mismo que se hizo con el almirante Castañón, lo que se está haciendo a nivel de Chetumal, con el almirante Bernal y la Quinta Región Naval con el almirante París O'Blan. Es la continuación de lo mismo y continuamos viendo la manera de trabajar con las directivas de la Quinta Región Naval. Continuar en la coordinación. Coordinaciones con todas las entidades, con todas las autoridades. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.